¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! Mucho de este chiquilín, eh? Machuca rápido, bien, toca hacia adentro Machuca. Se viene Unión, allí está Márquez. Márquez para pegarle. ¡Centro de Márquez! ¡Gol! ¡Lunadiale! ¡Gol! ¡Soltó para Nardoni! ¡Al medio para Lunadiale! ¡Gol! Pelota larga de Nardoni. Ganó Lunadiale y está gritado. Se viene Lunadiale, va. ¡Gol! ¡Gol! Márquez y González ganan velocidad. Y toquen al medio rápido. Está Lunadiale, pelota para Lunadiale y el segundo. ¡Gol! ¡Gol! Agraví. Viene con ella Jorge, la cambia toda. Se manda Telis. Resta la defensa más, le quedó a Luna, tiró Luna. ¡Gol! ¡Gol! La salida con Ezequiel, dejando la pelota para Vera. Se viene Vera, vino al centro para García. Oliver Benítez, se rebota Luna. ¡Dial, y gol! ¡Aza, gol! ¡Gol! ¡Gol! Adentro, y viene el solo largo. Suárez con ella. Luna que va a atacar. Lo marcan a medias. Lucha vía. Insiste, cerro largo. ¡Ojo con esta! Viene por la derecha Fernández del área. Cabezazo al medio. Llega Mario. ¡Luna! ¡Luna, luna, luna, luna! ¡Luna! Rolanda. Bola a Campo de Tigre. A la disputa Luna, diále. Con Luciati. Le ganó Luna, diále. Buena esta va. Hasta el fondo, Luna, diále. ¡Espera! ¡Albe! a la presión va a osorio el pelotazo largo mele peinaba por acá le va a quedar amable se va al segundo y está maravés y maravés gol para que le por allí peña y dijo luna de ale centro de una área para garcía la primera parte de jonathan alvez ainda no aconteceu o corte se fácil insistió a equipa da casa e grande defesa de fábio el intervino portillo ataques aluna de ale pedía más gente de una hora tiene cinco nata que se viene alves alves que va por el primero alves el área viene el centro pasado para calderón arriba calderón la vaca calderón si gira puede ser ahí está y después la peina machuca queda mal parado en el fondo la nula cambia gasego gasego para luna de ale luna de ale se va para el segundo 17 minutos mano a mano con morales falta nos faltas de maximiliano gonzález y tarjeta roja afuera hasta cabera el pase corto de vera para luna de ale mauro que juega atención con gonzález allí está mi llave gonzález 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 traba comba gonzález corbalán la levantaron para cuqui márquez que viene abajo luna de ale para el gol luna de ale luna de ale lo esperó macanio el toque atrás gonzález va a picar maxi romero la escala en vecchio desde atrás luna de ale recupera mauro luna de ale puso muy bien el cuerpo también nardon y luna de ale la cambia para brian la tiene el colombiano la espalda de fuérez alves luna de ale señoras y señores va a estar libre alves se va alves se va alves se va alves se va alves 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 al armani el testazo de marco rubén también le frenó ese ímpetu que tenía unión de santa fe lindo pase de luna de ale para machuca machuca en el área no tapó lo que era el tercero infante y sale unión del fondo hasta el 50 iremos tuvo el tercero el que a la mano en los pies de mauro bogado abilita castrillon propone unión para descontar quiere luna de ale el centro corbalá la pelota la tiene corbalán la dejaron correr para luna de ale que es buen pase le queda el gol al penaltabauer palo y la termina corbalán como le dicen a corbalán el mugre perfecto ataca unión por el segundo para el cookie calderón la quería por allí gonzález la pierde gonzález luna de ale luna de ale para gonzález se viene gonzález para el cookie gonzález para el cookie gonzález para el cookie machuca gol después de pitón recupera y un horarias luna de ale pica para el segundo en zorroldán tremendo ibáñez tremendo ibáñez le dio vida luna de ale alves para luna de ale se resbaló su marca que es como va luna de ale se abre sobre la derecha diález la tapada de alta mirada luna de ale de frente piris el balón de gallegos luna de ale y bomba roldán luna de ale de largo cachabue se viene el hombre que pertenecía a boca luna de ale demasiado la sequía no para un goleador como alves y entre esa fecha falló algún penal me parece no tengo entendido que falló algún penal alves ataca unión la tiene castrillón y vale andro corta castrillón aparece a la puerta sur de aquí la tiene una de ale cambiando permanentemente buena maniola de una de los camisateando y vino para machuca le pasa a ver a machuca buena para la garcía garcía la aguanta el ex arsenal y van fiel juan manuel garcía trojansky por adentro este es luna de ale que hizo uno y quiere más levantó para trojansky tapó el arquero rebote lo perdieron arboni lo perdieron arboni increíble siente respaldo de sus jugadores ataca unión con luna de ale se viene gonzález termina mejor unión gonzález luna de ale surgido de boca taco para gonzález adentro espera trojanje junto con el izari de vuelta luna de ale se lo toca en el penal luna de ale buscando el remate de el izari bueno yo tengo otra figura don gabriel si bastones gonzález se viene luna de ale por adentro garcía el centro trozansky que no gonzález que si trozansky tiró tapó luque sacando esa pelota recuperando solari no podía para remate neri domínguez ahora jugando así una vez más neri leyes para que corra luna frente a la marca de pillu que cruzó toda la cancha y por el medio llega jerometa el balón para jerometa jerometa que la tiene cierra augusto papa y moviliano cambia el monteviliano tocando para vendes desde se deja encima por luna de ale trababa y gana va a ser una pelota para carabajal mano a mano por el primero a carabajal el izari para manejar la escapó de méndez no puede antilef luna diales para garcía bien para el tercero luna diales lo tiene luna diales vale eso no es eso no es eso no es no es se lo perdió luna diales para el paso a castro solito tiene por el medio la divide gana mente no gana bien carabajal carabajal con mucha inteligencia mientras muy buena pelota para luna diales se viene una diales solito el pelotazo tapaga agliardo cruzando un gran remate luna diales que desahogo esta victoria para unión aunque falta no pavan si venía de seis partidos sin poder ganar el conjunto de la tenga y recordemos que conformaba esa racha cuatro derrotas y dos empates claro el bajo es con saber mira vino largo hecho flojito no de papeles ese lateral pero hay infracción allá o no sí señor tiro libre y es una buena posibilidad para unión esta falta sobre tempranito por la mañana en esta zona los tucumanos y arsenal se viene unión señores ahí está buscando el cookie amagando luna se ve 32 y que con el control de la pelota abriendo juego para gerometa vino centro se acaba sigali el cuerpo brayán blase y la revienta galán recuperando cookie fernando márquez tocando para luna diales son tres contrates por el medio viene trojan que mete el cuerpo sigan y no dominguez dominguez por eso y y y y y y y Centro de Luna Viale para García Pereira, el córner. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!